Internacional Sri Lanka. La iglesia en Sri Lanka es pobre en recursos y rica en fe. El obispo de Kandy, Valens Bendis, ha hablado con la agencia Fidesz sobre las dificultades y las esperanzas que vive la comunidad católica de Sri Lanka, en esta etapa histórica sacudida por una crisis política y económica de la que la nación lucha por salir. Monseñor Mendis da la clave que ayuda a los fieles a seguir adelante en una situación complicada. En las dificultades que experimentan las personas y en los desafíos que atraviesa nuestro país, esa fuerza que viene de lo alto, la única que da verdadera esperanza, nos mantiene en pie y nos infunde valor. En estos momentos, gracias a la fe y la sabiduría, nos volvemos hacia la cruz de Cristo, miramos hacia Él. Jesús dijo, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Con Él podemos atravesar el desierto de la pobreza, del miedo, de la injusticia, porque sabemos que ese camino conduce a la alegría, a la luz de la resurrección. Hoy, para tantas personas dispersas, aniquiladas, desorientadas, fatigadas, una palabra de consuelo que viene del Evangelio hace tanto, sana el corazón, porque Jesús es un sanador. Monseñor Mendis añade, Debo decir que, por la gracia de Dios, veo una comunidad de fe siempre ardiente. La asistencia a las liturgias y a la vida de la Iglesia es siempre muy numerosa y sentida. En algunas comunidades, más del 80% de los bautizados asiste regularmente a la Eucaristía dominical y a los sacramentos. En otras zonas, el porcentaje desciende un poco, pero como también dijimos al Papa durante la reciente visita a Ad Limina, la media nacional es del 50 al 60%. El pueblo santo de Dios conoce, cree, ama a Jesús buen pastor y confía en él.